Las narices más sencillas son las que hay que quitar. Cuando solo es quitar, es más sencilla. Cuando hay que poner cartílago, pues entonces ya la cosa se complica. ¿Cuándo se necesita poner cartílago? Pues puntas demasiado poco proyectadas, tipo sudamericanas, centroamericanas, que tienen la punta muy poco proyectada, no es como las europeas, que sale un poquito más hacia adelante. Entonces ahí hay que añadir cartílago, sobre todo en la punta nasal, para darle esa pequeña proyección y pequeña rotación hacia arriba de la punta. Ahí se utiliza el cartílago de la oreja. Cuando el dorso está muy hundido, ¿sabes? Porque se ha hundido la nariz, por lo que sea. Entonces ahí utilizamos cartílago de costillo, para proyectar y definir bien una nariz recta.